Nos encontramos en esta oportunidad en la Feria Expo Arcon, realmente una de las grandes ferias de la construcción del país. Queremos en principio potenciar nuestra nueva carrera, que es la carrera de Ingeniería Civil. Una carrera moderna, le hemos incorporado toda una línea de proyectos. Una línea de proyectos que está soportada con una metodología BIM. La Universidad de Lima, a través de la carrera de Ingeniería Civil, estamos capacitando a los futuros líderes en ingeniería del país. Dentro de la parte de la gestión de proyectos, tenemos la complementación de las habilidades blandas de los ingenieros. Tenemos una malla curricular que tiene 12 cursos de capacitación en liderazgo, en la gestión de proyectos. Tanto a nivel de diseño, construcción y operación de mantenimiento. Queremos tener proyectistas, líderes, aquellos que vayan a desarrollar la gran infraestructura del país. Y también aquellos que aporten y apoyen a la carrera de arquitectura. Y a los arquitectos que ya tenemos, con varias promociones, con mucho éxito.